Ministra, María Victoria. Bueno, buenas tardes, presidente, buenas tardes, gobernador, señores alcaldes y todos quienes nos acompañan. Cuando el presidente habla de reactivación, hemos visto muchos temas, obras, infraestructura, comercio, pero reactivación también es el capital humano y es tal vez uno de los sectores más importantes. Y en ese sentido, gobernador y alcalde, quiero darle un saludo y un reconocimiento a esos guerreros maestros y a los secretarios de Educación, a dos secretarios de Educación, al secretario Luis Humberto, secretario de Pasto, y a su secretario, gobernador Jorge Hernán. Llevan trabajando muchos meses en procura de la reactivación y hoy podemos contarle a los televidentes que usted, gobernador en el departamento de Nariño, ya inició la alternancia, tiene cinco municipios con proyectos piloto, se lo agradecemos mucho, en un retorno gradual, seguro, progresivo. Vamos entonces, gobernador, alcaldes y secretarios, a ver un primer video que nos deja ver cómo avanza la infraestructura, que es una forma de reactivación económica, pero obviamente que le mejorará las condiciones a los niños y a los jóvenes en materia educativa. El Ministerio de Educación Nacional, a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, y en una gran alianza con Nariño, con Ipiales, con Funes y con Pasto, logramos la cofinanciación de 30 proyectos de infraestructura educativa, donde vamos a beneficiar a más de 15 mil estudiantes, con una inversión superior a los 94 mil millones de pesos. De esta manera, los municipios de Albán, Arboleda, Belén, Jumbal, Funes, Santa Bárbara, Túquerres, San Lorenzo, San Maniego, Iles y, por supuesto, Pasto y Piales, gozarán de estos ambientes para el aprendizaje, para mejorar todos los procesos de formación de los estudiantes y en beneficio de sus comunidades educativas. Adicionalmente, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, priorizó 39 sedes educativas rurales para hacerles intervención en mejoramientos básicos, tanto en saneamiento, cambio de cubiertas, baños, comedores escolares o intervención de residencias escolares. Puntualmente en el Departamento de Nariño, vamos a hacer una inversión superior a los 9 mil millones de pesos. 33 sedes rurales del Departamento de Nariño, 2 de Pasto, 2 de Tumaco y 2 en Ipiales. Bueno, y un segundo tema muy importante, gobernador, alcaldes, es la gratitud por haber logrado hacer equipo por los jóvenes de Nariño. Gracias a una alianza que vamos a ver en el siguiente video, tuvimos este semestre el apoyo al 100% de los estudiantes de Nariño. Gobernador, alcaldes, sigamos trabajando en equipo. El Fondo de Solidaridad continúa el primer semestre de 2021, así que allí será clave que sigamos en esta alianza, porque vamos a ver los buenos resultados que logramos en materia de apoyo a educación superior. Ratificando su compromiso con la educación superior pública, el gobierno del presidente Iván Duque, en alianza con las gobernaciones, las alcaldías y las instituciones de educación superior, ha asignado cerca de 979 mil millones de pesos en auxilios para el pago de matrículas y apoyo de sostenimiento de los estudiantes en todo el país. Estos recursos permiten hoy beneficiar a cerca de 661 mil jóvenes y de ellos, 507 mil cuentan con el pago del 100% del valor de su matrícula. Entre los cientos de miles de estudiantes beneficiados con estas acciones, también se encuentran los jóvenes de Nariño, quienes gracias a este trabajo en equipo, reciben este apoyo en el pago de sus matrículas. Hemos venido trabajando de manera articulada, gobierno nacional, departamental y municipios. En este caso hemos logrado una gestión importante. El Ministerio de Educación aportó 2 mil millones de pesos, la gobernación del departamento de Nariño 1 mil 800 millones y el municipio de Ipiales con 170 millones. Con esto queda garantizada la totalidad de la matrícula y agradecerles el compromiso. Con esto extendemos el beneficio a la totalidad de nuestros estudiantes. Serán más de 13 mil estudiantes los que gozarán de este importante alivio como una estrategia para evitar la deserción en esta época de crisis sanitaria, social y económica. Así avanza la educación superior del país, haciendo posible que nuestros jóvenes continúen con sus procesos de aprendizaje y la consolidación de sus proyectos de vida. Bueno, para finalizar un saludo muy especial al rector de la Universidad de Nariño, al doctor Carlos Solarte que estaba en el video. Hicimos equipo, lo seguiremos haciendo en el 2021 y contarle a todos los televidentes que Nariño para la educación y la educación superior tiene más de 85 mil millones de regalías. Sigamos en ese sentido, señor gobernador, señores alcaldes. Esto permitirá mejorar la infraestructura de la Universidad de Nariño, también la infraestructura de la Universidad Nacional C de Tumaco. Haciendo equipo y desde acá, saludar a todos los maestros de Nariño que vienen haciendo un trabajo titánico y tenemos que juntos lograr un regreso gradual, progresivo y seguro. Muchas gracias. 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 Gracias.